Que decir también de todo el tema de las estadísticas. Las estadísticas son la base que hemos tenido las mujeres para demostrar las brechas de género que existen en todos los ámbitos. En el salarial, en las pensiones, en el acceso a determinados puestos de trabajo, los trabajos a tiempo parcial. Y esas son las pruebas palpables y evidentes de las situaciones de discriminación y por eso a partir de todos esos datos científicos es como se empieza o se continúa tratando de reducir esas brechas de género. Si hay libertad para transitar de uno para otro y si no hay límite en el número de veces que podemos transitar y si no hay límite de tiempo en el que hemos de estar en un lugar o en otro, esto se alborota completamente, se difumina, desaparece. Y cómo demostramos que las mujeres cobramos 700 euros de pensión de media y los hombres cobran 1.300. Si es lo mismo estamos hoy en un lado que mañana en otro. Por eso el tránsito es un derecho, pero es un derecho que no puede conculcar derechos de terceras personas. Gracias. Gracias.